Buenas noches y bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo bastante interesante sobre GTA V y bueno, dar las gracias a Roquito21 que bueno, me lo ha dicho por Twitter y tal, no me había dado cuenta, ya sabéis que estamos todos muy liados con el tema de las camisetas y tal y bueno, vídeo bastante interesante sobre GTA V básicamente que nos desvela un poco más sobre la secta Epsilon que bueno, que ya apareció, creo recordar, en GTA San Andreas y que bueno, parece ser que jugará un papel importante en lo que es GTA V bueno, el vídeo en sí no es que sea una super hiper mega pasada, no es nada del otro mundo básicamente pues nos dicen ciertos mandamientos, que se debe seguir y cosas así de esta secta lo que es interesante es un vídeo que me ha pasado el señor que he nombrado antes y que básicamente pues está libre de lo que serían las letras y tal y podemos ver lo que serían un poco los gráficos in-game de GTA V lo cual parece bastante impresionante, no sabemos al 100% si serían gráficos totalmente reales del juego pero sí que es cierto que se puede ver así temas como el agua y tal, que están bastante detallados, ¿no? para ser un sandbox y la verdad es que mola bastante, ¿no? pues el poco material que hay sobre GTA V pues yo creo que interesa así que bueno, os dejo los dos vídeos en la descripción los pondré básicamente, pondré este es el de Epsilon y este es el de libre de letras bueno, nada más chavales, pasaros a verlo y nada, nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chao